Aquí comienza la primera etapa en la experiencia exportadora que por casi una década mantiene la empresa Cíticos Arimados Sin Fuegos. Este enclave que ha mantenido el cultivo protegido y semi-protegido de la jipicante logra un estimado de hasta 20 toneladas en la cosecha con destino a clientes foráneos. La empresa Cíticos Arimados es la segunda empresa mayor productora de la jipicante. En este caso, nuestro plan de exportación oscila entre las 30 y las 35 toneladas del producto y en el caso específico del hidropónico, su plan es de 7 toneladas de ajillo, o sea que tiene cerca de un 30% del plan de exportación que tiene previsto la empresa cada año de este rublo que se ha convertido en una de las producciones básicas de la empresa por la rentabilidad que tiene. En la planta comercializadora se procesa la pasta que demanda la empresa Mixta Tropical Contramaestre, mientras el beneficio para cumplimentar las exigencias de la exportación están a cargo de esta pequeña brigada. Por las calidades, está el extra, que es el más grande, primera, que ya es el más mediano, y después le sigue el segunda, que es un ají más chico pero sí clasifica como para exportar. Francia es el principal cliente que tiene la empresa, pero también tributamos a Inglaterra, Holanda, España y en este caso también Canadá. Otra línea exportadora de la empresa Cíticos Arimados se afianza en este quehacer que anualmente permite el procesamiento de hasta 900 toneladas de carbón vegetal con destino al mercado europeo. Si la materia prima viene del campo en el camión y trae 200, 300, 400, 500, 1000 sacos, vamos en el día cumpliendo la jornada de 8 horas de trabajo, desde por la mañana a las 7 de la mañana hasta las 3 y media, 4 de la tarde y según, algunas veces nos pasamos. Aportes que a pequeña y grande escalas genera la empresa Cíticos Arimados Sin Fuegos para desde estas experiencias consolidar su encargo estatal en la producción de rubros exportables. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.